Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el equipo Williams, porque Williams se lleva su presentación para el mes de marzo y bueno, los capitaneados por Josh Capito ya le pusieron nombre a su nueva máquina para esta nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 y se va a llamar tal cual, ustedes lo ven en pantalla, FW43V y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el equipo Williams fue el quinto conjunto en anunciar la fecha de presentación de su automóvil para esta nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, en un escueto video con un arrancado de motor de fondo del que se puede suponer que es el de esta nueva temporada 2021 o no los del equipo con cuartel central domiciliado en Grove compartieron también diferentes informaciones bueno, la fecha será el próximo día 5 de marzo, hasta ahora lo que más tarde ha colocado su evento de presentación lo que antaño se conocía como la semana de las presentaciones que tenía lugar antes de las pruebas de la pretemporada a veces con eventos de media hora antes de comenzar la carrera, la prueba para este 2021 se quedaron algo desvirtuado bueno, van a quedar algo desvirtuado porque se tiene prácticamente 3 semanas de tiempo entre la presentación de la escudería McLaren que va a ser para el 15 de febrero y la de Williams que va a ser el 5 de marzo bueno, el otro dato aportado es el nombre del automóvil porque Williams Racing optó por la vía continuista y como su chasis quedó congelado y este monoplaza no va a ser nuevo van a mantener la denominación FW43 esta vez añadiendole al mismo nombre una B B larga, tan usado antiguamente cuando los mismos conjuntos introducían grandes mejoras en mitad de una temporada llegando a usar en antaño incluso variante número D o sea, letra D, eso quería decir bueno, como sabemos el canadiense Nicolas Latifi será uno de los pilotos que va a estar presente presente en la presentación de la escudería con cuartel central domiciliado en Grove junto teóricamente también el británico George Russell si bien se da por hecho que el británico sería el recambio de la escudería Mercedes e NGF1 ante una hipotética no renovación del actual campeón Lewis Hamilton que actualmente no tiene contrato en Fórmula 1 y bueno, pero yo espero que con esto último Hamilton pueda renovar los próximos días con la escudería con cuartel central domiciliado en Brackley y bueno, y así y estas son las presentaciones las cuales son las siguientes el 15 de febrero McLaren el 19 de febrero Alfa Tauri Alfa Romeo lo va a hacer el 22 de febrero Mercedes el 2 de marzo y el 5 de marzo Williams y con esto me despido adiós, camifuera chao